Hola a todas y todos, nos encontramos en el nuevo módulo Galerías Plaza de las Estrellas. Es un módulo de control vehicular para que hagan todos sus trámites. Acompáñenme a conocernos. En este módulo pueden hacer trámites de control vehicular como altas, bajas, cambio de propietario, cambio de domicilio, renovación y reposición de su tarjeta de circulación. Y si vienen por su licencia, hay un centro de servicio de tesorería. Recordamos que simplificamos todos los trámites, así que las y los esperamos aquí en el nuevo módulo de Galerías de las Estrellas. De lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde y de 3 a 5 y los sábados de 9 a 1. Pueden venir con y sin cita.